Muchas gracias Eric, y estoy de regreso para seguir informándole pero ahora sobre las condiciones climatológicas. A esta hora de la mañana tenemos una temperatura de los 21 grados centígrados y para el resto del día estaremos llegando a los 31 grados aproximadamente. El cielo estará soleado con vientos del sur a 19 kilómetros por hora. La humedad que tendremos será de un 67% y en la probabilidad de precipitación registramos un 0%. Por la noche estaremos alcanzando una temperatura agradable de los 21 grados centígrados. El cielo estará despejado y los vientos serán provenientes del sur a 10 kilómetros por hora. La humedad que registramos para esta noche será de un 80% y despreocúpese ya que en la probabilidad de precipitación registramos un 0%. Le comento que la salida del sol se presentó esta mañana a las 7 horas con 27 minutos y la puesta la estaremos esperando a las 19 horas con 6 minutos. Estas fueron las condiciones actuales, yo regreso en un momento con el pronóstico a largo plazo.